Y con ustedes, Miguel Bosé. Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Bandido, bandido. ¡Seré! ¡Hey! Muy buenas, chicos y chicas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pig Podcast, su podcast favorito, o en proceso de convertirse en su podcast favorito. Perdonenos, chicos y chicas, por esa introducción tan random, pero es que el día de hoy, chicos y chicas, traemos un episodio mega recontra ultra hiper super especial porque acabamos de volver de ver el clásico español Real Madrid contra Barcelona en Barcelona. Y la verdad es que fue una experiencia única, una experiencia divertidísima y, sobre todo, una experiencia que creo que nos dejó con varias historias que contar. A ver, a ver, a ver. Tú estabas muy emocionado y tenías mucha expectativa. Muchos incluso hasta dijeron que estabas casi llorando cuando te di las entradas. Pero quiero saber qué tal te la pasaste. Me lo pasé increíble. O sea, sí fue todo lo que me hubiese imaginado en cuanto a, no sé, como emociones, sensaciones. O sea, la experiencia creo que sí fue algo que me fascinó. Sin embargo, fue como una montaña rusa porque tuvo su lado buenísimo, súper arriba, súper contento, súper lo mejor, pero tuvo también un lado como bastante oscuro que vivimos tú y yo. Me pegaron. Te pegaron y yo lo vi venir. Y yo no, en lo cual fue un problema porque no me enteré que me estaban pegando hasta que ya me habían pegado, ¿sabes? Básicamente lo que sucedió, que es algo que yo la verdad no había pensado, es que tú y yo, que somos aficionados del Real Madrid, nos estábamos yendo a meter al estadio del Barcelona. O sea, creo que no lo había considerado que en Barcelona, o bueno, en el Camp Nou, mejor dicho, el estadio del Barça, tú y yo éramos los enemigos. O sea, éramos los malos de la película. Los irrespetuosos, hasta sentido. Como la piña en la pizza, ¿sabes? Algo que simplemente está fuera de lugar. A ver, que a mí me gusta la pizza hawaiana. Pero hay que decir lo que es también. Fuimos así porque tus tíos que viven en Barcelona, que básicamente ya son personas locales, nos dijeron, tranquilos, ustedes vayan vestidos del Real Madrid. Va mucha gente vestida del Real Madrid. No van a ser los únicos. A diferencia de muchos eventos deportivos en países latinoamericanos, en donde es muy peligroso vestirte con la camiseta del equipo rival del estadio al que estás yendo. E incluso en algunos lugares es prohibido. O sea, no te permiten entrar al estadio si llevas la camisa del equipo contrario. Pero aquí nos dijeron, no, tranquilos, ustedes vayan en paz, van a encontrar a varios. Sin embargo, cuando íbamos ya de camino hacia el lugar, conforme nos íbamos acercando más al estadio, me empecé a dar cuenta que la gente que se iba subiendo al metro, por ejemplo, que es donde nosotros íbamos vestidos del Barcelona, me empezaban a hacer caras un poco de asco. O sea, sí me volteaban a ver así como de... No, y además, en el metro empezamos a darnos cuenta que éramos los únicos de blanco. Yo no sé realmente lo que pasaba por tu mente, pero por mi mente sí que estaba pasando como no creo que a Paola le hagan nada, pero a mí me van a reventar. O sea, yo sí tenía en mente como que me van a hacer daño, ¿sabes? Sí, por un segundo como que me empecé a asustar. Pero conforme fuimos llegando aún más al estadio, nos dimos cuenta, hey, no somos los únicos del Madrid. O sea, de verdad que empezamos a ver de repente una que otra persona con uniformes blancos. Incluso cuando íbamos caminando, un chavo se me acercó como, a la Madrid, a esto de arriba, a lo otro. O sea, como que la vibra pasó de ser... Nerviosa. Nerviosa a de repente positiva, porque nos empezamos a dar cuenta que en realidad toda la gente estaba siendo muy respetuosa la una con la otra. Y eso quiero que quede muy claro. La gran mayoría de personas que apoyan a cualquier equipo en cualquier parte del mundo, creo que somos personas respetuosas. Respetuosas, civilizadas, tranquilas. Exacto, gente civilizada con dos dedos de frente para saber que al final el fútbol es apasionante, es alegre, es lo que sea. Pero no deja de ser un juego, ¿sabes? O sea, no puedes dejar que afecte... No deja de ser entretenimiento. No deja de ser entretenimiento. No hay por qué llevarlo a algo más. Exacto. Pero, pero, pero... Siempre está aquel raro, ¿no? Siempre está la bestia. Es que siempre hay un animal de verdad que... Se tiene que encargar de cagarse en todo. Básicamente lo que pasó fue que tú y yo pasamos comprando algo de comer rápido antes de entrar al estadio. Y cuando íbamos cruzando una calle, yo me iba comiendo una bolsa de chips. Y sin darme cuenta, un aficionado del Barcelona se me acercó de forma súper, súper, súper violenta a golpearme en las manos para tirarme a la mierda. O sea, literalmente tirar a la mierda todo lo que yo llevaba en las manos. Lo que él estaba tratando de tirar, me imagino que era mi bolsa de chips que me iba comiendo. Sin embargo, el problema fue que no solo le pegó a mis chips, le pegó a mi cámara, me pegó a mí, obviamente, sin razón alguna, porque yo ni siquiera me di cuenta... Sí, es cierto. Y yo sí lo vi venir por la otra parte. Lo bueno fue que no te botó las papitas y todavía me pudiste dar un par. Lo bueno es que yo estoy mamadísimo, se dice. Sí, porque al final no me logró tirar nada. O sea, él pegó durísimo, porque yo sí sentí el golpe. Sí, yo lo vi. Pero yo tenía todo agarrado tan fuerte en las manos como llevaba la cámara que nada se me cayó. O sea, las papitas protegidas. Pero en ese momento todo pasó tan rápido que pasé de estar como muy tranquilo, muy con una mentalidad deportiva y alegre a sentirme muy violento, porque obviamente te están atacando, ¿sabes? Pareciera que es una ridiculez, pero alguien se acercó a atacarte. Y eso creo que despierta como mucho de tu instinto. Tu mente hace como... Y se pone en modo defensivo. Te llevaron a la selva en dos segundos. Me llevaron a la selva en dos segundos. Y eso me jodió un poco la experiencia al principio. Yo la verdad me quedé con ganas de decirle, y esto obviamente se me ocurrió muchos minutos después, porque siempre se te ocurren las buenas palabras dos horas más tarde. Como cuando estás en una pelea y después cuando te entras a bañar es como... ¡Ah! Le hubiera dicho esto a ese hijo de la gran puta. Yo te vi a ti como muy tranquilo. Pensé que no te había importado o que tal vez sí no era lo correcto como que devolverle y decirle algo por el lugar en donde estábamos. Pero la verdad es que fue una salvajada la que nos hizo... Y es que el chavo, además de todo, nos fue a buscar. Sí, te fue a buscar. Según tú me estabas explicando, cuando él me fue a pegar, él estaba lejos. O si él fue como a buscarme directamente a mí o algo así, ¿o no? Sí, él te fue a buscar a ti porque estaba completamente del lado opuesto y caminó en diagonal para ponerse enfrente de ti. Yo dije, seguramente te va a gritar, pero pues no te gritó, sino te terminó pegando. Ajá. La verdad es que le hubiéramos dicho que qué bestia salvaje que se regresara a la selva donde pertenecía, que por qué no podía ser un ser civilizado. O sea, mira, me alegro mucho que hayas pensado eso, pero de verdad, eso fue lo mejor que tu mente pudo pensar para insultarlo. Sí, es que no le hubiera dicho hijo de puta o... Ay, yo sí, a ver, mira. O sea, a ver, dime si no, realmente lo que hizo fue una salvajada. Lo que hizo fue una salvajada, Yo lo que le quería gritar era bestia salvaje, regresa de la jungla donde perteneces o aprendes a ser civilizado. A ver, yo lo que quiero aclarar es que tú decís que yo me quedé muy pacífico. Te quedaste muy neutral, como que muy sin emociones. Sí, y hubo una razón. Imagínate que yo me hubiese puesto, o sea, yo del Real Madrid me hubiese puesto violento en medio de un grupo enorme del Barcelona. Creo que tenía las de perder. O sea, lo que mi mente... Porque todo esto pasa en segundos, claramente. El chavo llega, me pega y mi mente lo que dice es me van a matar. O me quedo tranquilo y sigo mi camino o me volteo para que me revienten entre siete. Uno tiene que saber escoger sus batallas y en este caso, uno de esos momentos donde no valía la pena ni siquiera voltearlo a ver. Creo que tomé la decisión correcta escogiendo el camino de la paz, de la luz y de la humildad. De la morra. Te hubieras dado vuelta y le hubieras gritado que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. A ti de toda tu descendencia o ascendencia como sea. Te deseo que tengas un bonito día, hijo de la gran p***. Cada quien a lo suyo. Es que este mundo está para compartirlo, disfrutarlo y vivirlo juntos. No para estarnos peleando por tonterías como por ejemplo a qué equipo de fútbol le vas, ¿sabes? Aunque bien es cierto que el Real Madrid es el mejor club del mundo. Pero aceptamos a quienes le van a un equipo que es inferior. Paola quiere... Paola quiere pelea en los comentarios. Paola quiere empezar aquí pleito. Quiere que nos vayan a pegar otro semáforo y nos tiren las chips. A ver, también hablamos un poquito de lo que es la experiencia ya estando adentro del Cap No con camisas del Real Madrid. ¿Cómo te la pasaste? Yo la experiencia me la pasé fantástica, pero nerviosa. ¿Y tú cómo te la pasaste? Yo me lo pasé re bien. De verdad, de verdad me lo pasé súper bien. Creo que nos la hubiéramos pasado mejor si hubiésemos estado en nuestro estadio porque obviamente cuando había un gol de nuestro equipo que hubo dos, lo celebramos. No vamos a decir que no lo celebramos, pero con miedito. O sea, era como que... ¿Sabes? Te quedaba así como callado como que a lo mejor... No sé, siento que estuvo genial, pero creo, creo, creo que nuestro siguiente objetivo y hasta la próxima te invito yo, no te preocupes. Tiene que ser ir a ver el partido pero en nuestro estadio, ¿Sabes? Sin embargo, hay una cosa que no nos dimos cuenta hasta después del partido que creo que hace que toda la experiencia haya valido la pena. Y es que sin darnos cuenta estuvimos viendo el partido acompañados de la reina de Inglaterra. Para los que piensen que esto es una tontería, lo es obviamente, pero es que quiero que vean esto. Nosotros estuvimos viendo todo el juego grabándonos, haciendo historias y pasándolo bien y de repente un chavo me manda un mensaje que dice tienen atrás a la reina de Inglaterra. Claramente yo recibo ese mensaje y me quedo como ¿Ah? Y de repente cuando reviso mis historias me doy cuenta que esta mujer está sentada atrás de nosotros y que de verdad es idéntica. La verdad es que es igualita, igualita, igualita. Rarísimo que de verdad no nos hayamos dado cuenta porque estuvimos ahí dos, tres horas y en ningún momento nos percatamos que estaba ahí con nosotros su majestad. Su majestad. A ver, yo creo que estábamos muy concentrados en otras cosas. Estábamos muy concentrados en otras cosas, pero ahora lo que yo sí que quisiera saber, Paola y yo sé que esto es de mal gusto porque sé que es de mal gusto pero la verdad es que quería preguntarte ¿Cómo fue que lo hiciste con las entradas? O sea, ¿cómo fue que organizaste todo el asunto? Porque creo que tu organización dentro de todo fue bastante, bastante, bastante completa y de verdad que me da curiosidad cómo fue que lo hiciste. A ver, ¿te recuerdas que el otro día hablamos y dijimos que las mujeres hacemos algo maquiavelo? Ajá. Yo tenía ya todo un plan estructurado. Para mí fue bastante difícil que no te dieras cuenta porque ahorita no tengo teléfono, estamos compartiendo teléfono, pero tengo un amigo que vivió bastante tiempo en Madrid. Yo busqué unas entradas por otra parte y me costó conseguirlas precisamente por esto de la falta del teléfono, pero le hablé a este chico y este amigo me dijo que él de hecho tenía una agencia de viajes que se llama Viajes y Experiencias GT y que él me podía conseguir las entradas para este clásico e incluso me dijo cuáles eran los asientos que podían estar disponibles para que yo pudiera escoger los mejores. Ya con él conseguí las entradas y le dije que te las mandara una hora puntual que iba a ser justo cuando íbamos a estar grabando el podcast. Todo esto, por supuesto, para que tú no te dieras cuenta antes que te habían entrado unas entradas al correo. Sabía que íbamos a estar ocupados haciendo esto. No le ibas a prestar atención a tu teléfono y entonces pues ya ahí fue cuando decidí revelar la verdad. Mira, todo salió bien. O sea, qué bueno que todo salió bien, pero te das cuenta que todo pudo haber salido mal porque yo, o sea, yo ya te había hablado de repente como que estaba viendo lo de las entradas del clásico. Yo había decidido no comprarlas porque estoy quebrado. O sea, yo, es que yo creo que la gente debe pensar que a estos influencers tal y tal y tal. Si piéndolo, bro, pa. Estamos quebrados. O sea, este partido creo que ha sido nuestro enquebramiento más grande. Lo que caen los influencers, lo que callamos los influencers es que estamos endeudados. O sea, piénsenlo así, a este punto Paola sigue sin teléfono. Sí, sí, sí. Pero imagínate que yo me hubiese arriesgado y hubiera dicho solo se vive una vez y hubiera comprado yo también las entradas. ¿Te imaginas que me hubieras dicho tú como tengo las entradas para el Barça Real Madrid y yo te hubiera dicho tipo yo también? A ver, de hecho, ¿sabes qué? Ese fue un comentario que se repitió bastante, no sé si en el podcast anterior o en el clip o algo. Pero sí vi que varias personas dijeron imagínense que se hubieran juntado con las entradas y yo así como no sé, yo creo que mi instinto femenino me decía que no las ibas a comprar o no sé, también me tuvo un poquito la suerte. Yo no sé si fue tu instinto femenino o fue que sabes cómo está mi cuenta de banco y mi cuenta de banco está... si quieren hacer... ya se viene mi cumpleaños es que a todo esto claro, este fue un regalo de cumpleaños de tu parte si quieren hacer donaciones yo voy a dejar mi cuenta de Paypal aquí abajo y aquí nos vamos aunque sea a cenar ¿sabes? unos tacos de la esquina o algo así porque de verdad que los números rojos están jodidos. Perdóname, pero ¿sabes qué es lo más triste de lo que estás diciendo? ¿Qué? Que aquí no hay tacos de la esquina eso también es verdad. Aquí en Granada no hay tacos o sea, tendría que ser algo más pero nuestros deliciosos taquitos mexicanos que comemos no hay no hay los tacos de carreta nunca habían sido tan apreciados como en este momento pero bueno se comprende el mensaje pero hay el equivalente al taco versión árabe digamos que sería un kebab o un shawarma o algo así no sé que yo todavía no he probado que no has probado por cierto ya te llevaré a probarlo es que tengo miedo de probarlo ¿sabes? porque te van a dar diarrea eso casi que te lo puedo garantizar pero valen la pena o sea nunca te ha pasado que hay una comida que sabes que te va a poner mal de la panza pero decís como lo vale hay uno que otro restaurante de comida rápida que no voy a mencionar por buena onda pero sí hay restaurantes que me a ver no los vas a mencionar por buena onda no los vas a mencionar por si algún día quieren que hagamos anuncios con ellos aquí hay que ser sinceros esto no es buena onda o mala onda esto es que queremos cobrar pero la verdad es que al final del día también me gustan o sea si no no permitiría que eso sucediera en mi bello y hermoso cuerpo es que es verdad o sea mira a mí yo sí me he dado cuenta cómo me ha pegado la edad el 4 de noviembre como te digo es mi cumpleaños voy a cumplir 25 creo que sigo joven pero sí que me he dado cuenta que ya mi estómago por ejemplo no es el mismo que cuando tenía 15, 16 o sea yo cuando tenía 15, 16 me comía cualquier pedazo de chatarra y vivía mi vida normal me tomaba los shots de tequila que quisiera y vivía mi vida bastante borracho pero normal en cambio hoy en día es por ejemplo salimos a cenar tú y yo y me tomo un par de copas de vino o algo así y al día siguiente dolor de cabeza vamos a comer comida chatarra diarrea de repente como que hago algo de más y ya empiezo a notar la espalda te ha dolido un montón la espalda la espalda ya los años hay que contar algo hay que contar algo que no hemos contado y ya que estás hablando de la edad yo lo voy a decir ¿sabes qué es? ¿qué cosa? Alejandro ya tiene su primer cana siempre Alejandro siempre ha tenido el miedo de quedarse calvo ya vimos que calvo tal vez no va a ser pero sí ya tiene su primer cana y ya sé que muchos van a empezar a comentar ah esa fue por Paola es que Paola no 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 Paola pero es que tendrían razón a ver solo pensalo he vivido 24 años de mi vida sin canas tranquilito y de repente vivimos juntos tú y yo un mes y medio y me sale una cana yo no sé si es coincidencia o causalidad pero 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 canas en mi pelo hasta hace un mes no habían y ahora ya hay es que estás a punto de cumplir 25 años esa es la realidad además el colágeno que es lo que le da la elasticidad a la piel que es lo que hace que no te arrugues se deja de producir a los 25 años son este tipo de lecciones las que me están dando canas solo para que entonces a partir de esta edad te empiezan a salir canas las arruguitas patitas de gallo no sé qué Alejandro bienvenido a la segunda etapa de los 20 o sea que ya ya creo yo que me puedo empezar a a jubilar sí ya pasé la mejor etapa en qué vas a hacer cuando te quieras jubilar o sea ya pasé la mejor etapa de mi vida ya 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 no yo la verdad es que creo que la mejor etapa de tu vida es cuando tú decías qué profunda qué profunda Paula Sánchez filosofa y la quote va a ir así como la dijiste creo que la mejor etapa de tu vida es cuando tú decías no porque a ver no es broma a veces los 20 uno dice ay es que porque no me lo estoy pasando tan bien ahorita debería de tener mucho dinero debería estar parrandiendo por todas partes y demás y pues al rato y tal vez tus 20 no están siendo los mejores años de tu vida y tal vez los 30 sí tal vez los 40 sí y lo digo porque tengo varios amigos que ya están en los 30 y dicen así como ay ya se me pasó la mejor etapa de mi vida por ese pensamiento es que se te está pasando la mejor etapa de tu vida tenías razón es una buena forma de verlo o sea la mejor etapa de tu vida es la que tú querrás que sea aunque no te voy a mentir yo cuando tenía 18 o sea y creo que mucha gente debe pensar como yo pero cuando tenía 18 yo me miraba a mis 25 que los voy a cumplir ahora y pensaba ya voy a ser millonario ya voy a tener mi casita ya voy a estar así muy tranquilo muy bien muy todo y a este punto es que no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo todavía estoy como ey ¿en dónde está el libro de instrucciones que me prometieron porque no me he enterado de nada? ¿te puedes creer que a mi edad mi papá ya me había tenido a mí? sí yo de verdad que no sé cómo le decían los papás antes pero hay que decir algo las generaciones se han cambiado un montón antes muchos papás no necesariamente iban a la universidad ahora la educación universitaria es más necesaria por lo tanto también eso pospone tus planes familiares planes de trabajo y demás pero es que esa excusa sería válida pero mis dos papás fueron a la universidad y los dos me tuvieron mira mis papás se casaron cuando mi papá tenía 21 y mi mamá 23 y me tuvieron cuando él tenía 23 y ella 25 o sea que creo que tenemos un hijo o no ahorita ya nuestro hijo debería de tener casi dos años casi dos años casi dos años pero no lo siento papá lo siento mamá falta para un hijo de verdad que espero que no nos pase porque nos pasó hace poco que dijimos lo de ah en España casi nos roban es muy seguro te roban el teléfono espero que no esté pasando ahora que estoy diciendo si ojalá no tengamos un hijo pronto viene de repente Sago Junior o Paola Junior no no se quedó como cuando te dicen no muchas gracias todavía no todavía no es momento bonita la idea están bonitos los bebés muy tiernito tu sobrinito y demás de lejos de lejos de lejos no por el momento pero bueno siguiendo entonces con el podcast Paola hoy que estuvimos hablando un poco del tema del fútbol te traigo un caso o sea te traigo una historia vamos a hacer un análisis te traigo un caso súper polémico que acaba de suceder aquí en España porque de verdad que me gustaría como que saber cuál es tu opinión y qué es lo que pensás de lo que está pasando básicamente lo que pasó fue que este fin de semana un jugador de fútbol de segunda división de aquí a España específicamente de este club de fútbol de Leganés le pidió permiso al equipo y a su entrenador para ir a la boda de su hermano o sea no para irse a la boda de un amigo no para irse a la boda del primo lejano tercero segundo de Inglaterra sino que pidió permiso para ir a la boda de su hermano a lo que el entrenador y el club le respondieron no te jodes ese día hay partido ese día hay entreno no puedes ir a la boda de tu hermano ¿qué fue lo que hizo el jugador? decidió ignorar la respuesta del club y pues se fue a la boda de su hermano o sea faltó creo que al partido y no sé si a un entrenamiento y se fue a la boda de su hermano obviamente molestó y salió después el entrenador y salió después el entrenador diciendo lo siguiente hace dos días me pide permiso no le doy permiso hoy a la mañana no viene y se va a una boda a Melilla me parece una aberración una auténtica barbaridad mientras yo esté aquí no volverá a vestir la camiseta de Leganés o sea el entrenador está diciendo mientras yo sea entrenador de este equipo este jugador no va a volver a jugar al fútbol con nosotros es bien complicado este mundo del deporte porque creo que muchas veces todos se olvidan que al final todos estos jugadores pues no dejan de ser humanos también hay una parte que te diría así como bueno es una irresponsabilidad faltar a tu trabajo por un evento familiar si no se te autorizó ese permiso y además me imagino que este personaje como tal la es ganar bastante bien a ver no sé si ganará millones me imagino que ganará bien o al menos lo suficiente para dedicarse al fútbol ¿sabes? pero es que independientemente de si gana millones o no entiendo entiendo y de verdad comparto que si uno quiere ser exitoso uno tiene que hacer sacrificios ¿sabes? y que cuando uno tiene un trabajo y uno tiene obligaciones las tiene que cumplir pero yo sí creo que la boda de tu hermano por ejemplo es algo que pasa una vez en la vida o sea bueno bueno a ver el hermano se puede casar un par de veces si tu hermano se podría casar un par de veces es verdad pero no no es algo que pase todos los días ¿sabes? entonces se me hace como un poco inhumano o un poco como desde el principio que el club le haya negado el permiso cuando lo que él estaba pidiendo no se me hace como algo tan descabellado ¿sabes? incluso aunque se hubiera quedado ¿en qué estaría su mente? en que toda su familia muchos de sus amigos y las personas más importantes de su vida están reunidas en un evento que también es importante para él y después también el arrepentimiento que tendría del momento tan importante que se perdió en la vida de su familia y más en las bodas que hay tantas fotos viendo después todas las fotos y él no está ahí a photoshopearlo ahí todo mal ¿te imaginas que lo meten en las fotos de la boda con el uniforme de su equipo ¿sabes? o sea están todos en traje y él ahí uniformado también pero bueno no sé es uno de esos temas que creo que ambos lados tienen su punto pero que en mi opinión ¿tú a quién le das la razón? a ver yo le doy la razón a él creo que yo hubiese hecho lo mismo yo también estoy con el jugador la verdad o sea yo soy alguien que tú sabes que se sacrifica muchísimo por conseguir éxito y por triunfar y por lo que sea pero también soy alguien que creo que tiene que haber un equilibrio en la vida y que no puedes perderte experiencias importantes por trabajar por trabajar aunque lo único que sí te digo es que todo esto también creo que puede depender de la relación que tengas con tus hermanos porque estamos diciendo que esto es un gran problema porque obviamente estamos asumiendo que la relación con los hermanos es buena pero hay gente que igual te puede decir que su relación con los hermanos no es la mejor o sea yo conozco gente que no se habla con sus hermanos yo de hecho tuve unos amigos que se sentaban en la misma mesa eran cuatro hermanos y uno digamos estaba en la esquina de allá y el otro en la esquina de este lado y el hermano le decía al de en medio que por favor le dijera al otro hermano que le pasara la ketchup que le pasara cualquier aderezo o cualquier cosa que hubiera en la mesa porque no se hablaba con su hermano que tenía enfrente pero ese nivel o sea yo entiendo si estás haciendo eso de niños tipo sabes como que decirle a Pepito que le diga Juanita esto pero ya o sea estos eran adultos sí sí tenía por lo menos 18 o 19 años y según yo supe nunca se habían hecho algo tan grave o sea era una pelea que se habrá quedado ahí guardada de tiempo y ya está o algo así sí sí bueno no sé hay relaciones extrañas de hermanos hermanas primas y demás que ya uno nunca sabe pero querés saber cuál es la pelea número uno que tienen todos los hermanos y hermanas que tengan edades similares la ropa la ropa sí si hay un problema que tienen los hermanos y hermanas en este mundo es el crimen que se comete constantemente dentro del hogar de robarse cada día la ropa el uno del otro además lo que cae peor es cuando sos el chiquito y el grande se pone tu ropa porque te la estira y eso es lo que más mal cae porque ya la ropa no te vuelve a quedar igual eso lo estás diciendo tú porque sos tú la hermana chiquita yo soy el hermano grande de mi familia y lo que más mal cae es que tu ropa desaparezca el problema no es que te la estiren o no porque al menos aún está ahí pero cuando ya simplemente ¡puf! se desapareció la ropa y mi camisa favorita no está y de repente en Instagram una foto de mi hermano usando mi camisa y lo peor cuando los vas a confrontar y le decís por ejemplo ya vi que usaste mi ropa ya vi que usaste mi camisa o lo que sea siempre tienen como que la respuesta defensiva que es tú también te pusiste algo mío tú también utilizas mis cosas y uno es como tiene razón ¿sabes? pero tengo que confesar algo yo aquí tú sos el que le roba ropa a tus hermanos normalmente yo soy el que le roba la ropa a mis hermanos lo hemos dicho en el podcast otras veces soy alguien que prácticamente no gasta dinero en ropa y pero ¿sabes? el papel siempre puede cambiar porque antes yo tenía una hermana mayor que era siempre la que se robaba mi ropa y mi hermana me iba cuatro años de diferencia y nuestra complexión también es diferente entonces siempre me estiraba mis blusas mis shorts mi todo después cambió la cosa porque mi otra hermana la mediana como que le iba mucho mejor porque yo laboralmente y estaba ganando más dinero y gastaba mucho dinero en ropa y entonces todo el tiempo se estaba comprando cositas nuevas y yo no tanto entonces después ya cambió el papel que yo le empecé a robar ropa a mi hermana a mí me pasó lo mismo a mi hermano pequeño bueno a mis hermanos pequeños la verdad es que tomaron la decisión correcta no se dedicaron a ser youtubers ¿sabes? y les va mucho mejor que a mí entonces cuando yo veo que de repente uno de ellos se compra algo bonito digo yo a ver de repente puedo probarlo ¿sabes? puedo sacrificarme yo por el equipo ponerme esa camisa y ver si a mí me queda bien pero estás haciendo algo que a mí me cae re mal de verdad que esta es una regla no escrita que se debe tomar en cuenta no se vale que utilices la ropa nueva o ropa con etiqueta no se vale no, no, no ya una vez la utilizo y ya tengo permitido robármela obviamente no la estoy usando hasta después de que ellos ya la usaron o sea claro no, no, no pero hay quienes hay quienes porque a ver yo con mi hermana no soy así pero ella sí a veces agarraba mi ropa nueva y se la probaba y se la llevaba y yo le reclamaba y yo le reclamaba y me decía sí, pero tú todo el tiempo te estás poniendo mi ropa y yo sí pero no la nueva que todavía no me he estrenado no, no, no ahí sí te doy un punto o sea yo estaba diciendo broma yo siempre o sea yo sí agarraba su ropa nueva pero después de que ya la hubiesen usado no para estrenarla yo eso sí se me hace un poco un crimen un poco más fuerte ¿sabes? como que no no, 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 no pero sí que te voy a confesar que por lo general me robó su ropa es más la ropa que estoy usando hoy el suéter me lo acaba de regalar mi primo que fuimos a visitar a Barcelona no es mío o sea este suéter no es mío y mis pantalones quiero confesarlo también son de tu hermano son de mi hermano me los llevé desde Guatemala mi hermano está jodido por todo el tiempo que yo esté en España así que brother love you pero y sabes que es lo peor mi hermana también me hizo lo mismo ella viajaba y se llevaba mi ropa y luego yo viéndole los shorts la blusita en los lugares turísticos y yo ay ve que bonita y se los lleva dos, tres semanas pero sabes que a mí sí y tú meses yo a ver yo me los llevé un par de mesecitos no pasa nada aunque sabes que igual tenía varios iguales pues no los iba a utilizar aunque sabes que sí ya la última vez que regresé a Guatemala ahora que estuvimos por allá y todo mis hermanos yo creo que ya está llave le ponen a sus closets o sea no es en serio sí se ha vuelto se ha vuelto un problema porque de verdad que robo mucha ropa repito mi paypal está ahí abajo suscríbanse cuál es la otra opción que tienes ahora pueden unirse al canal hacerse miembros para que Alejandro compre ropa incluso me dio risa un comentario que nos pusieron la otra vez no sé si te recordás creo que la gente se habrá dado cuenta que yo siempre uso la misma ropa hoy han de estar seguramente sorprendidos de verme con algo encima que nuevamente me acaban de regalar que no es la ropa que uso siempre pero pasó incluso que cuando viniste tú ahora a España me regalaste también una camisa que justamente está ahí al lado tuyo esa camisa que tiene ahí Paola me la regaló hace más o menos un mes y poco que vino aquí a España y mucha gente comentó diciendo finalmente vemos a Alejandro con ropa nueva a ver pero fallando una cosa ¿en qué? que la verdad es que la camisa es muy parecida a otras camisas que tienes pero lo hice porque o sea no quería fallar en comprarte algo que no te gustara es que es otra cosa a mí me encanta usar mucho como que el mismo tipo de camisas ¿sabes? o sea por si alguien no se ha dado cuenta miren todos mis últimos podcasts no tienen ni siquiera que ver el podcast métanse a YouTube y vean las miniaturas y se darán cuenta que repito mucho las camisas y que aunque use camisas diferentes todas se parecen todas todas se parecen pero es que no sé siento que es como mi estilo ¿sabes? siento que me siento sabes que podrías empezar a implementar una tipo Steve Jobs o sea el mismo atuendo para siempre y es como y es como tu marca a ver lo hacen varios famosos lo hace Steve Jobs lo hace Carolina Herrera siempre se visten igual solo te compras dos camisas y dos jeans o solo una y le haces pensar a la gente que es como tu parte de tu marca y tu esencia o sea para que la gente no piense que soy pobre les hago creer que es como que parte de mi flow parte de tu marca sí parte de tu flow eso me gusta hay que engañar hay que engañar al enemigo ese mensaje me gusta no soy pobre solo tengo un estilo definido ¿sabes? a ver aunque no ¿sabes quién hace eso? el de este podcast cosas y creativo Roberto Martínez tengo entendido que él solo utiliza camisas negras y blancas y no tiene nada más solo negras y blancas y que como que abre su closet y literalmente es un set de 10 camisas blancas y un set de 10 camisas negras a ver al rato y eso es lo que él también dice quizás él es pobre quizás él también es pobre donde lo vi también en algún momento era en los padrinos mágicos Timmy Turner cuando abría su closet solo tenía muchas gorras rosadas tenía camisas rosadas y su outfit completo ese es un chiste que hacen de todas las caricaturas porque en las caricaturas no importa que sea el día la ocasión o lo que sea las caricaturas siempre van vestidas igual porque obviamente sería mucho más complejo vestirlas de diferentes formas y luego animarlas y demás es un chiste básico de caricatura puedes decir que eres o que es parte de tu marca o que eres pura caricatura cualquiera de las dos es válida quieres saber que otra cosa me hace darme cuenta que ya estoy algo viejo que cosa la navidad ahora para mí tiene un sentido totalmente distinto antes cuando era chiquito para mí la navidad eran juguetes sabes o sea lo que me hacía ilusión de la navidad era recibir juguetes y cosas nuevas con las cuales jugar disfrutar y ser feliz cosas para ti cosas para entretenerme hoy en día para mí la navidad es finalmente recibir ropa interior nueva o sea es llegar a esa etapa del año donde por fin voy a poder retirar esa ropa interior que la verdad llevo al límite y empezar a usar ropa fresquita decime si no también para ti se siente delicioso que te regalen ropa es que ropa o ropa interior a mí que me regalen ropa me encanta y que me regalen ropa interior es que bueno a lo mejor para una chica puede ser un poco más raro que alguien te regale una tanga sabes pero 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 a mí sí me encanta ahora que me regalen calcetines de verdad estoy tan falto de calcetines que cuando me regalan como que pares nuevos me siento feliz incluso llego a mi casa solo a ponérmelos como así como para ver a mis pies de millonario por un segundo a ver esa es otra de tus indirectas que quieres que tome nota nuevamente que para que me regales ropa interior no no sé si quiero que tú me regales ropa interior creo que ese es más un regalo que quiero que me haga una tía lejana a ver el 4 de noviembre ahí voy a estar yo con tus nados calcetines de flamencos o de algo así empezamos hablando de nuestra visita al Camp Nou empezamos hablando de una experiencia deportiva y terminamos hablando de calzones bombachas ¿cómo más se le dicen a otras partes? tanga ¿no? no tanga es la la coqueta la esta a ver tanga tanga es esta yo pensé que ibas a enseñar alguno de mis calzones que había por ahí tranquilo no esto pero mira yo he visto ropa interior hoy en día de verdad que creo que se podrían poner este hilo dental y te lo juro que a ver a ver mira 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 aquí de verdad que esto me tapa más a mí que a algunos bikinis que yo veo hoy en día mira no 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 paola me va a matar porque estoy haciendo mierda el hilo dental perdón chicos y chicas ese fue el episodio de hoy esperamos que les haya gustado que se hayan divertido que se hayan reído pero sobre todo que se hayan distraído que es lo importante no sé por qué pensé que ibas a decir que se hayan disfrutado pero si se lo disfrutaron también está bien no entendiste como así que no entendí no 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 les mandamos a todos un beso y un abrazo gigante desde España hasta donde sea que se encuentren y nos veremos a la próxima muchísima chau